En el barco se sumerge en el agua Vamos a marearnos en el barco después de comer Opening del Titanic En el barco de Titanic Casi está viejo Es el barco de que se sumerge en el agua Tírate y te grabo Joder, cascabel de los cojones Se mueve Esta se ha meado comiendo Yo no me meado Hola Zas, cueca Zas, cueca Quienes valiente Quienes valiente Oye, te mueres tanto, mejor Si, José, como el Titanic Córreme Córreme Qué bonito Tranquilo, yo me quedo contigo como un machoteo Buena idea, David Si O deja la cámara aquí, no vamos todos abajo Si la dejas quieta Tente evitarlo Si, si, si Van a abordarnos Esos vienen a abordarnos, tío ¡Que nos atacan! ¡Abordanos, pirata! ¡Los gaga! ¡Los gaga! ¡Los gaga! ¡Los gaga! ¡Los cañones de la derecha! ¡Los gaga! ¡Mira, lo tanto tuneaos! ¡Mira, lo tanto tuneaos! ¡Sudo! ¡Luffy! ¡Vamos, marinero de agua dulce! ¡Pensad los trinquetes! ¡Qué bonito! ¡Espera que me cruzo! ¡Ay, qué bonito! ¡Cuánto amor! ¡Ay, tocadlo! ¡Ay, quiero lujuria en vuestros ojos! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué panda gritea! ¡Quiero alegría! Que esto es lo de vacaciones en el mar, luego. Le voy a poner la música. ¿Cómo no es vacaciones en el mar la canción? ¿No es? ¿Alguien se acuerda? No sé, ahora mismo me caigo. ¡Eh! ¡Shh! Aquí. Que luego voy a poner vacaciones en el mar la música. ¡Joder! ¡Qué joder ahí! Pues... ¡Lo disinué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡El capitán! ¡Eso es coreano! ¡Eso se ha grabado! ¡Joder! 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 ¡Eso es el chico! ¡Que yo también sé! ¡Que yo también sé! ¡A la gente Smith! ¡Eso es el chico! ¡Eso es el chico! La vez indígena, ¿y por qué? La vez indígena, ¿y por qué? ¿Se sabe a esta? ¿Y la no? ¿No sé? Tú te empapas, tú te empapas. Hay una foto que he hecho yo, yo mismo, está mi cámara. Aquí no he llorado ni nada, aquí más yo... ¿Estáis tardando? Pilar, mete segunda. ¡Tira, tira, tira! ¡No puedo! ¡Tira, tira! ¡De una en una así, alante! ¡Alante corre que choca! ¡Corre que choca! ¡Venga, volví, adiós! ¡Vamos, me cae! ¡No! ¡Que no pida! No me hay que haber hecho yo encima. ¡Dale marcha atrás! ¡Qué rápido va! ¡Adiós! ¡Espera, espera! ¡Que no pida! ¡Que no pida! ¿Que no pida? ¡Trabajo muy duro! ¡Esto es apasionante! ¡Que chocay, que chocay! ¡Hola, capitana! por la marcha atrás por la marcha atrás dale con el palo dale con el palo y mujer y ah 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 ah